Y la Naila Latino, Magazine Antiví también estuvo presente en el destino puertorriqueño hispano, recorriendo toda la quinta avenida para traerles a ustedes las mejores tomas de esta fiesta de color y esta fiesta de felicidad. Los latinos están bailando, los latinos están bailando, los latinos están bailando, los latinos están bailando. 50 años y bendecidos con la lluvia, estamos felices, la gente no ha parado, la gente está bailando. Bailando en la lluvia que mejor que esto, celebrando 50 años. Así que estamos super felices, estamos super llenos, sobre 3,000 personas marchando. Sobre la lluvia, la gente con sus sombrillas desde temprano, gracias por el apoyo. Estamos muy emocionados, vamos a empezar, tenemos nuestros truques listos para ir, tenemos nuestras banners, tenemos muchas ganas. Estamos totalmente emocionados, así como pueden ver, como pueden ver, la pelota aquí de Atlantis Toyota en el centro de Sunrise Highway. Estamos totalmente emocionados, aquí con nuestra raza hispana de sur, norte y centroamérica, el Caribe y estamos diciendo presente a cada uno de ellos. ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera! ¿Qué se siente ser la reina de este grande estilo? Buenos días, es un gran placer, aunque no soy puertorriqueña, estoy muy honrada de ser parte de este gran evento, para que nuestra comunidad se junte y sea algo bien alegre y festivo. Es un placer y un honor ser parte de todo este evento, casi 50 años, que todos tenemos que estar unidos, recordando nuestras raíces. ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera! Oye, he visto gente de todos los países, había una bandera de Colombia, había bandera de Salvador, República Dominicana. No es tan solo Puerto Rico el día que se celebra en el día de hoy, sino de toda la comunidad hispana que se encuentra aquí en su casa, que lo es, en su casa dotada, que lo es Long Island. Estamos bien agradecidos por invitarnos aquí a nosotros, parte de Atlantic Hyundai y Atlantic Nissan. Entonces, somos parte de la comunidad, queremos estar envueltos en todo lo que es la comunidad latina. ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera! Esto es increíble, tú sabes que Mark Medical somos parte de la comunidad hispana y parte de las caridades que están representadas aquí, estamos muy orgullosos. ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera! Bueno, pues entonces nos vemos en un año y nos despedimos con toda esta fiesta y todo este color. Así es, le queremos dar gracias a toda la gente que asistió, a toda la gente que se mojó un poquito nomás, un poquito, pero aquí estamos, estamos, gritamos, bailamos, gozamos, comimos pinchos. Bueno, comimos de todo aquí, muchísimas gracias a toda la gente y por supuesto a todos ustedes, los medios de comunicación, como yo mismo, aquí estaremos presente el año que viene, celebrando número 51 aquí en Grande. Bueno, nos vemos. ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña! ¡Gracias! ¡Gracias!